En medio de la emoción de los fanáticos antes del concierto de la banda de K-Pop B.S., se filtró en línea un fragmento de su supuesta canción. Desde que la noticia comenzó a aparecer en línea, pareció no ir bien con los fanáticos de la famosa banda. Poco después de que la noticia sobre el fragmento filtrado fuera tendencia en línea, los fanáticos le pidieron a Big Hit Music que intervenga y tome medidas legales. Para los inexpertos, se espera que B.S. lance nueva música en 2022 y los fans la han estado esperando ansiosamente. Por el momento, hay entusiasmo en torno a su próximo concierto. Como la banda enfrenta restricciones de viaje debido a la pandemia en curso, la banda está lista para transmitir el concierto en los cines de todo el mundo. Mientras los fanáticos estaban entusiasmados con el próximo concierto de BTS y el nuevo lanzamiento de este año, se toparon con el fragmento de la canción que se compartió ampliamente en Twitter y Reddit. Sin embargo, el enlace a la canción ya no existe en la plataforma. Desafortunadamente, no es lo mismo que Twitter. Poco después de esto, algunos pidieron al sello que maneja a la banda Big Hit que interviniera en el asunto y tomara acciones legales, mientras que otros pidieron a los usuarios de las redes sociales que reporten cualquier tuit que pueda contener música. Aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre esto, los fanáticos esperaban escuchar el nuevo álbum pronto. Mientras tanto, promocionado como una de las bandas más grandes del mundo, BTS está listo para conocer a sus fanáticos en persona en el concierto Permission to Dance on Stage en Seul. Con solo unos pocos días para el gran evento, la banda de siete miembros Jin, Sua, J.J., RM, Jimin, V.I. Jung, Skook, no deja piedra sin remover para presentar a sus fanáticos, llamado ARMY, un grupo más grande y espectáculo más grandioso. Actualmente preparándose para lo mismo, los miembros rara vez viven sesiones con fans para interactuar con ellos. Para los desconocidos, el muy esperado permiso para bailar en el escenario, El primer concierto de Seul se llevará a cabo del 10 al 13 de marzo de 2022 en el Estadio Olímpico. ¡Gracias!